En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Señor ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Cristo ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, por quien nos viene la redención y se nos concede la adopción, mira con bondad a los hijos que tanto amas y a quienes creemos en Cristo, concédenos la verdad, la libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Digan a los inquietos, sean fuertes, no teman, he aquí su Dios, llega el desquite, la retribución de Dios, viene en persona y lo salvará, entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces saltará el cojo como un siervo y cantará la lengua del mundo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en marantial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Sin embargo, hermanos míos, no mezclen la fe en nuestro Señor Jesucristo, glorioso con la acepción de personas. Supongan que en su asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento. Si ustedes atienden al que lleva el traje de lujo y le dicen, tú, siéntate aquí cómodamente, y al pobre le dicen, tú, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿No están haciendo discriminaciones entre ustedes y convirtiéndose en jueces de criterios iniguos? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere. Por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Alleluja, 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 Alleluja. El Señor está con ustedes. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le impongan la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro, decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Todas las lecturas que nos presenta la liturgia para este domingo, nos habla de la curación que hace el Señor a los sordos, a los ciegos, a los mudos. De hecho, el Evangelio nos presenta a Jesús curando a un sordo mudo. ¡Qué impresionante! Un hombre que vivía una doble tragedia. No podía hablar y no podía escuchar. Imaginémonos las dificultades que tendría para poder comunicarse con los demás. Imaginémonos los peligros a los que estaría expuesto al no poder escuchar. O imaginémonos el estado de desesperación que le produciría todo esto cuando estuviera en medio de la gente y no supiera lo que está ocurriendo porque no podía hablar. ¿Cómo interpretaría cualquier cosa que sucediera a su alrededor? Pues bien, Jesús lo cura. Y para curar a este hombre, lo primero que hace es apartarlo de la gente, apartarlo de las personas. Es decir, lo aparta del tumulto para que escuche su voz. Lo aparta del tumulto para que escuche sus palabras. De hecho, va a pronunciar una muy bella. E-f-e-t-a, ábrete, ábrete. Y esto mismo quiere hacer el Señor con todos nosotros, mis queridos hermanos. Más allá de que tengamos nuestros oídos sanos o tengamos la posibilidad de hablar. Sí, también necesitamos ser curados de nuestras sorderas. Quizás nos cuesta mucho escuchar al Señor. O quizás también nuestra mudez. Porque nos cuesta mucho hablar con Él, con el Señor. A veces el bullicio en el que vivimos inmersos. A veces la hiperconexión que tenemos. Unido quizás a una vida poco reflexiva. A una vida con demasiados datos. Pero de poca meditación, de poca reflexión. Pues no permite que escuchemos con claridad la voz del Señor. Y por lo mismo, necesitamos espacios para apartarnos de las personas. Para desconectarnos de aparatos y de compromisos para estar a solas con el Señor. Y esa es justamente la razón de ser de los retiros espirituales. De las jornadas de oración. De los desiertos espirituales. De las visitas personales al sagrario con Jesús sacramentado. Entre otros espacios donde podamos estar a solas con el Señor. Donde Él pueda pronunciar esta misma palabra. Ahora, ábrete, efetá y ordene así nuestra capacidad para hablar. Y ordene así nuestra capacidad para escucharle. Pero también hoy existen otras mudeces y otras sordeces. Es decir, hoy existen otras limitaciones para escuchar y también para hablar. Incluso, hoy existen las sorderas y las mudeces en el hogar. Con los hijos, con los papás o con el esposo, con la esposa. A veces nos matan los silencios. De hecho, muchos matrimonios se desgastan por eso. Por puro y físico silencios. Porque muchas veces se permite que los silencios, que el mal genio, que las rabias, que las reacciones agresivas se queden con la última palabra. Y eso obviamente no está bien. Lo ideal es que los esposos no se vayan nunca enojados a su cama. Sino que antes de eso, antes de acostarse, arreglen, hablen. Pero no se vayan enojados a su lecho de descanso. Que al final del día, después incluso de las tensiones o discusiones, haya espacio para los abrazos. Haya espacio para los tequieros. Haya espacio para los besos. Haya espacio para las caricias. Haya espacio para el cuento en la cama. Para la tarjetita con la frase de amor. Amor, sí, hablar. Cuando tenés una dificultad en tu trabajo, hay que hablar. Cuando hay algo que te preocupa, hay que hablar. Cuando hay algo que te molesta, hay que hablar. Incluso cuando un hombre o una mujer te está moviendo el piso, hay que hablar. Y hay que hablar y decirle al esposo o a la esposa. Mi amor, tengo miedo que me mueva en el piso. Mi amor, como nunca te necesito. Por favor, agarrame, enamorame, ayúdame. Pero no, uno muchas veces no hace eso. Sino que lo que hace es callar, esconder, tapar, ocultar, guardar todo, destruir pruebas, borrar conversaciones y que nadie se entere. Es más, yo me atrevo a decir que muchas parejas de hoy están pasando por una crisis en su relación. Aparte de no tener una comunicación fluida, tienen que ver con lo que vieron en el mundo virtual, con un chat que se detectó, con una conversación inadecuada que se descubrió, con unas fotos que se enviaron, con unas imágenes que eran impresentables. No, por favor, hablemos. Que las cosas se arreglan dialogando. Por lo tanto, sanación de la mudez. Pero también la sanación de la sordera. ¿Quiénes son los sordos? ¿Quiénes son los mudos? Los sordos no solamente son aquellos que tienen limitaciones para oír. Y los mudos no solamente son aquellos que tienen limitaciones para hablar. Los sordos y los mudos son aquellos que no saben oír. Y no quieren oír o no quieren hablar. Y no se imaginan el daño que hace la sordera en casa. A un matrimonio le hace muchísimo daño la sordera. Consejo práctico, escucha a tu marido, escucha a tu mujer, escucha a tu papá, escucha a tu mamá, escucha a tu hijo, escucha a tu hija. Y ¿sabes qué? Ábrete a la posibilidad de que él o ella tengan la razón. Porque muchas veces no escuchamos, sí, nos podemos escuchar, pero partimos de una idea. Yo tengo la razón y por eso no hablamos y por eso no escuchamos. Pongo un ejemplo. Tu hija de 16 años te pidió permiso para salir a la calle. Listo, tú le dijiste, mi amor, estés aquí a las 11 de la noche, por colocar un ejemplo. Son las 12 y no has llegado. Y vos estás desesperado. Estás que llama al hospital y estás dando vuelta como un animal enjaulado en la casa. Y entonces te dices, no, es que cuando llegue ella me va a oír, me va a oír. Yo le dije que estuviera aquí a las 11, pero claro, desde que está con ese flechudo, ella ha cambiado. Total, usted está desesperado. Al fin, llega la niña 11 y media por la puerta. Y usted en ese momento siente el descanso más grande del mundo. Pero no lo dice, porque usted tiene que mantener su dignidad. Tiene que poner cara de papá bravo. Y entonces llega y le pega su repelo. A ver, muchachita, no dije que llegara pues aquí a las 11. Mire, y llegó a las 11 y media. Por eso es que yo no confío en usted. Papi, deja, yo te lo explico. Se me calla y se me va para su habitación. Y usted, muchachito, se me va a la casa. Pues muy bien, eso que pasó es verdad. Eso es lo que dice tu corazón. ¿O qué dice tu corazón? Tu corazón dice, Dios mío, gracias a Dios llegó. Pero, ¿por qué dices gracias a Dios llegó? ¿Por qué la amas? Y porque era lo más maravilloso que hay en tu vida. Por lo tanto, ¿por qué antes del regaño no le decís lo valiosa que es para ti tu hija? Sería bueno que ella se enterara. Y que la razón por la cual la proteges tanto es porque la amas. No porque le quieras fregar la vida. No porque le estés haciendo la vida imposible. Pero, ¿sabes por qué no le abres tu corazón? Y no le cuentas tus sentimientos. Porque tenemos sordera y mucho miedo. Y muchísimos hombres no le dicen, te amo a sus hijos por miedo. Sí, muy machos para regañar. Y creen que pagando un estudio, regalando unos zapatos, eso dice te quiero. Malas noticias. Una camiseta no dice te amo. Un plato de sopa caliente no dice te amo. Y la pensión de un colegio no dice te amo. Por favor. Deja la mudez. Deja la sordera. Llega donde tu hijo, donde tu hija. Sin necesidad de tomarte unas copas de alcohol. Y decirle te amo. Y eres lo más grande que hay en mi vida, mi amor. Señor, y por eso hoy quiero que lo sepas y que retumbe en tu corazón estas palabras. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que también haga el mismo milagro que hizo con ese sordomudo. Que también nos sane las mudeces, que también nos sane las sorderas que podemos tener en el corazón. Amén. Les invito para que nos pongamos en pie, juntos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre. Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Podemos sentarnos. No te traigo Señor. Un corazón cansador, no te traigo Señor. Unos labios resecos, no te traigo Señor. La pasión de los hombres, sino mi corazón, que he aprendido a querer, que he aprendido a rezar, sino mi corazón, que he aprendido a querer. Oren hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que por la participación fiel en los sagrados misterios, tengamos los mismos sentimientos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad. Y para que llamados por ti, de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos en el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles, los tronos y dominaciones y todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con mi obispo Fideleón Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos nuestros familiares y amigos difuntos, todas las almas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, nuestra Madre, la Virgen de la Vida, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Padre. Llenos de alegría, porque todos somos hijos muy amados por el Señor. Digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Tú que quitas el pecado del hombre Ten piedad Ten piedad Ten piedad Y danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Gustad y ven Qué bueno es el Señor Dichoso El que se acoge a Él Amén 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 Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén 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 Será posible Tanto amor Para mí Tendré yo el valor Para amarte Solo a ti Me rindo Me rindo ante ti Jesús Me rindo ante ti Me rindo ante ti Jesús Me rindo ante ti Con todo mi ser Con todo mi ser Y mi amor Te consagro el corazón Me rindo ante ti Me rindo ante ti Me rindo ante ti Mi dulce Jesús Oremos Oremos Concede Señor a tus fieles A quienes alimentas Y vivicas con tu palabra Y con el alimento Del sacramento celestial Aprovechar de tal manera Tan grandes dones De tu amado hijo Que siempre merezcamos Ser partícipes De su vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y los acompañe Para siempre Amén En el nombre del Señor Jesús En compañía De la Santísima Virgen María Y de San José Pueden quedar en paz De la Santísima Gracias a Dios Señor ¿Cómo sería Estar en los brazos De María Que sostuvo a Cristo En su muerte Cuando ella no pudo más Esconderme En el manto De aquella Que había De la Santísima De la Santísima